Hola desde Melon Bites. Hoy un vídeo muy diferente. No me suelen gustar los temas polémicos, ni los temas de actualidad, ni los temas que crean confrontación. Normalmente me gusta contaros cosas agradables, existían los paisajes maravillosos, pero creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para no dejar pasar, para no decir que es lo normal, para no ser hipócrita y decir, bueno, ya ha pasado, ya no volverá a ocurrir. Un poco mojarnos todos y denunciar. Estoy harto de leer noticias estúpidas y cosas que dicen los medios sobre todo este tema de los incendios y me cansa un poquito, porque llevo viviendo ya un par de meses, un poco de cerca, y esta última semana ha sido ya excesivo. Lo que he visto ha sido ya desde hace un par de meses, empezaban pequeños incendios en laderas, sobre todo donde había matorral alto, donde había arbustos, algún árbol pequeño, con un claro objetivo, porque qué casualidad que esas laderas quemadas de otros años son las que dan paso a los pastos, pastos para el ganado. Esto iba ocurriendo cada vez, era más habitual. Dejadme contaros una anécdota. En el año, no recuerdo si es 2016 o 2017, en Asturias, hubo 51 detenidos por provocar incendios. Hubo penas, hubo juicios, y al año siguiente no hubo casi ni un incendio. Lo que me ha preocupado mucho este año es que se ha perdido el respeto, porque esto fue en el 2016 o 2017, pero desde entonces no se ha hecho nada. Se ha dejado pasar. Y lo que he visto es que las zonas protegidas, hablo cerca de Picos de Europa, hablo de Somiedo, hablo del Parque Natural de Redes, hablo de la Sierra del Suebe, incendios cada vez más cerca de los núcleos protegidos. La primera vez pensé, digo, bueno, pues era un incendio controlado, donde estén los guardas controlando un poco, y eso, nada. De eso, nada. Esta semana ha sido el ejemplo máximo de la pasividad. Pasividad de los ayuntamientos, pasividad de la policía local, pasividad de la Guardia Civil, pasividad de la comunidad autónoma, de la delegación del gobierno, de los guardas forestales, de todas las autoridades, pasividad. Ya hace tiempo llegué a la conclusión que somos un país de intentar curar, pero de jamás prevenir. No nos interesa la prevención porque es demasiado trabajosa. Esta semana era un ejemplo perfecto de la tormenta perfecta. Hacía ya muchos días que no llovía. Todo estaba sequísimo. Yo mismo estaba asombrado muchas veces haciendo rutas donde todo estaba muy seco. Se anunció viento del sur con rachas muy fuertes. Y se anunció en la radio y en los medios riesgo extremo de incendio. Riesgo extremo. No sé si debe ser muy difícil de entender la frase. Riesgo extremo. Y se sabe de otros años que se aprovecha, ciertos bípedos ignorantes, que aprovechan esas circunstancias porque es mucho más fácil y efectivo para ellos que mar, montaña, monte y lo que se les venga en gana. Es más rápido, no hay forma de pararlo y ala. Con todas estas circunstancias, ninguna autoridad tomó medidas. No he visto en ninguna aldea bandos anunciando esta situación. No he visto policía, ni un solo guarda, ni uno solo, vigilando. Ni por la mañana, ni por la tarde, ni en ningún momento. Estaba todo el mundo desaparecido. Y eso me preocupa mucho, pero me preocupa también la pasividad de los propios habitantes de estas zonas respecto a estos bípedos. Está claro que son multitud de focos que se han encendido. Se sabe perfectamente y se sabe a quién beneficia esos pastos. Claro, como no se ha vigilado ni se ha hecho nada, pues es muy difícil de demostrar las cosas, ¿no? Pues es el resultado. Pero es que la gente que convive con estos bípedos también mira para otro lado. La mayoría, ¿eh? He encontrado de todo, pero la mayoría no quiere saber, no quiere opinar, no quiere meterse en líos. Esto, los comentarios habituales son, bueno, es que toda la vida se hizo así. Es lo habitual. Claro, normal, ahora es más fácil, con el viento y que está todo seco, pues aprovecha. Bueno, pues es lo que se hizo siempre, ¿no? Y estos comentarios me parten. Me parten porque te das cuenta por qué las cosas funcionan mal y es porque las hemos dejado que funcionen mal. Esta actitud que estoy tomando yo, la tomaran la gente que vive en estas zonas, que hay muchos que se lamentan de que casi pierdo la casa, casi no sé qué. Ahora se lamentan de, no, fíjate a las puestas de Semana Santa, cómo salimos en las noticias, la ocupación baja, oh, la gente tiene miedo, no van a venir tantos turistas, no. Ahora nos lamentamos de todo. A ver, conozco el medio rural, sé de sus dificultades, siempre he defendido el medio rural, pero no a este punto, no. Creo que hay que poner las cosas claras y que las autoridades miren para otro lado, pensando, no, es que estos ganaderos tampoco ganan mucho, no, ¿a qué precio? Porque si un valor tiene el norte de España, es que es un medio natural. El valor no está en los pastos, ni está en los eucaliptos. Está en que es un medio natural de alto valor. Y eso es lo que hay que entender, que es lo que le da un valor a este área. Me diréis alguno, no, claro, pero ¿eso qué le vale a un ganadero? Bueno, el ganadero lo que tiene que hacer es acatar las normas, como cualquier persona que abre un negocio en una ciudad, y si no es rentable, dedicarse a otra cosa. Lo que no podemos hacer es quemar alegremente en días de riesgo extremo con estos vientos y que le den por saco a todo. Esto no se puede hacer ni se puede permitir. Perdonar si sueno cabreado, pero es que me cabrea toda la situación. Esto no es un accidente que ocurra, esto es algo que se sabía que iba a ocurrir. Este año se ha ido un poco más de las manos por los vientos del sur, pero también me cabrea la actitud y la pasividad. Esta semana tenía planeado un vídeo sobre Wikiloc, es más, lo tengo bastante preparado, pero es que me venía a la mente este problema una y otra vez. Hoy llegan lluvias, ha estado lloviendo ya esta noche, y muchos dirán, va, mira, ya llueve, ya se termina, ya no sé qué, hará la Semana Santa y ya nos olvidamos del tema. No, ahora es cuando no hay que olvidar, ahora es cuando hay que prepararse para evitar más quema de naturaleza al fin y al cabo. Que nos vemos en el próximo vídeo.